Cargamos de recibir cientos de denuncias a diario a través de estos micrófonos de Tropicana. Chancho, en arroba Tropicana Colombia se ha compartido el video de una denuncia que han hecho a un taxista que al parecer habría atacado con gas pimienta a una mujer en la ciudad de Bogotá. Este video se ha vuelto tendencia y esa mujer nos acompaña precisamente a esta hora aquí en Tropicana 102.9 antes de escuchar la historia de esta mujer, pues tenemos que decir que estamos dispuestos a escuchar la otra versión también, que estaremos muy dispuestos por si el taxista se quiere pronunciar referente a esta situación que ha sido denunciada por medio de las redes sociales y que les vamos a contar en Tropicana 102.9. Olga, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Tropicana. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió con este taxista que tú has publicado a través de las redes sociales? Sí, mira, el pasado domingo yo me encontraba haciendo fila para tanquear mi vehículo en una estación de servicio. Estaba haciendo la fila por el carril que me corresponde y un señor, un taxista, ingresó en sentido contrario, en contradía, a la estación de servicio, empezó a pitarme para que yo le diera paso para él ingresar a la otra bahía. Estaba haciendo mi fila normal y esperé a mi turno para empezar a tanquear. No le di el paso al taxista porque estaba en contradía a él. Yo estaba por mi carril. Cuando él ya ingresó, pasó por el lado de atrás de mi vehículo y empezó a lanzar palabras muy groseras en contra mía y de mi hija, con la que yo me desplazaba en el vehículo. En ese momento yo le digo que él es el que está en contradía, que él es el que está infringiendo, que él está en contradía, que respete. Y sigue con sus insultos, con sus insultos, con frases homofóbicas muy fuertes. Y yo fui hasta el vehículo de él y le dije que qué le pasaba. Cuando vio que yo iba con mi hija, nos dijo que éramos unas lesbianas areperas. Yo me fui hacia el lado de él y yo le dije a él que qué le pasaba, que qué le pasaba, que si éramos lesbianas, si éramos areperas, tenía que ver eso, que qué le pasaba. El señor me seguía gritando en la cara en esta situación, yo vi que él sacó un gas pimienta. Yo le seguía diciendo que qué tenía que decir, éramos lesbianas, él sacó el gas pimienta. En ese momento yo vi que lo activó, entonces mi reacción inmediata fue expulgarse al gas pimienta que estaba ahí. En ningún momento le hice ninguna agresión a él, solamente yo le gritaba. Y él sacó y el gas pimienta me lo echó en mi cara. Y en ese momento yo me retiré, yo me retiré del vehículo porque me dio una gran afectación en mis ojos y en mi piel. Y él seguía riéndose, burlándose, insultándome y me seguía amenazando con este gas pimienta. Olga, estaban en una estación de servicio, en esa estación de servicio, ¿habían cámaras de seguridad? ¿Quedó registrado ese hecho? Yo pregunté, le pregunté al bombero que nos estaba atendiendo, porque de hecho él también me dijo que era un señor muy grosero, que era un señor muy atrevido. Y le pregunté si hay cámaras de seguridad y me dijo que sí, que en esta estación de servicio hay cámaras de seguridad. ¿Y ya solicitaste las grabaciones del hecho? No las he solicitado aún, yo tengo el video, pues un video que se grabó en el momento de la situación y no tengo las cámaras de la estación de servicio aún. Señora Olga, ¿me quiere regalar las placas del taxi, por favor? WSN 250. WSN 250. Bueno, vamos a ver este taxi. Yo quiero que escuchemos, Jairo, un poco del video que ella ha publicado en las redes sociales. ¡Hijo de puta! Es terrible ese video. Voy a devolverlo. ¿Qué dice, qué dice? Ay, sí se le hace así, ¿no? ¿Qué está diciendo? ¡Ares penas! ¿Y qué pasa? 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 ¡Respéte! ¿Respéte ustedes? ¡Respéte! ¡Respéte! ¿No sabe qué otro argumento tener contra una mujer, no? ¡Mal parido ese! ¡Hijo de puta! Ahí es donde le echa el gas pimienta y se ve como se ríe, ¿no? ¡Espera! En el video ustedes pueden observar que el sujeto empieza a reírse, a burlarse. En ningún momento tuvo ninguna afectación. Él, yo sí la verdad, me enojé muchísimo porque yo iba con mi hija y él empieza de esta manera a agredirnos a nosotras verbalmente. Vamos a ver. Y es cuando yo me bajo y le digo al que tiene que ver si somos lesbianas o areperas, sabiendo que yo iba con mi hija. No, es que es un miserable, es un miserable este sujeto. ¡Prosero! Jairo, lo que sí me parece muy importante, Olga, es que soliciten las cámaras de seguridad del lugar porque igual estas cámaras pues pueden entregar un panorama más amplio de la situación. ¿Puedes mostrar que él llegó a agredirlas y a interrumpir de pronto la fila donde ustedes estaban realizando, la que ustedes estaban realizando para poder tanquear su vehículo y puedan tener también otro panorama de la situación que se presentó allí? Sí, pero adicional a eso, ¿esa información ya la tienen las autoridades? ¿Qué han dicho? No, a la fecha pues las publicaciones que se han realizado en los medios públicos que se han realizado, el día de hoy el taxi está afiliado a la empresa Tax Express, el día de hoy voy a llevar la queja con el respectivo video, también a la empresa de taxi para pues informar lo sucedido. Bueno, nosotros vamos a estar aquí muy atentos ante cualquier respuesta que te puedan brindar, como lo dijimos hace unos minutos, también estamos dispuestos a escuchar al señor taxista a ver qué tiene por decir en cuanto a esta situación que ha quedado registrada en video, que se ha compartido a través de las redes sociales, pero que Olga nos parece muy importante que hagas la denuncia penal respecto a esta situación que se presentó en contra de tu integridad y en contra de la integridad de tu hijo. Vamos a estar aquí muy pendientes en Tropicana, Olga, un abrazo. Les agradezco muchísimas gracias y pues me parece importante que la comunidad sepa esta situación ya que es un sujeto que maneja un vehículo de servicio público y que las personas que tomen este servicio pues se ven de todas maneras, uno se ve como vulnerable ante esta situación a que sea una persona que maneja un servicio público, que tenga esta capacidad de lanzar este gastrimiento indiscriminadamente y burlarse. Claro, claro. Te entendemos completamente, Olga, te mandamos un abrazo y gracias por contar su historia de esta hora en Tropicana. A ustedes muchísimas gracias. Esta es Tropicana. Escuchamos cada día las denuncias de los oyentes, escuchamos cada día lo que pasa en Bogotá. Tropicana le cuenta cómo amaneció Bogotá. En el año nuevo, yeah.